Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hablando de dolor y traición a mi corazón Le dije hasta cuándo irás a aprender Otra vez has caído y herido en eso del amor Más tengo valor ante todo, soy una mujer En busca del amor siempre me he arriesgado Cuando pensé que lo tenía y las manos se me escapó Tantas veces como gotas de agua en la roca Aunque dura la persistencia lastimó No trataré de insistir porque si hay amor Y uno es para mí Como piedras en el fondo del mar Y en altas montañas Yo lo buscaré Yo lo encontraré Yo lo encontraré